Muy buenas a todos y bienvenidos a Planet of Lana, episodio número 4 y bueno como sabéis por fin salimos de esa zona tan oscura en el que teníamos que jugar mucho con nuestro bichillo, ese amigo nuestro para ir jugando con las luces. Nos quedamos un poquito parados en un puzzle un poco raro que no acabé de entender cómo lo solucioné, si os soy sincero y terminamos el episodio anterior en una especie de pantano, una zona pantanosa, así que nada vamos a ver qué nos depara esta nueva zona, si a lo mejor ahí adquirimos nuevas habilidades, vamos a ver, vamos con lana, vamos allá. Perfecto, pues vamos a ver esta nueva zona, qué secretos esconde. Aquí no sé si podemos caer al agua, sin problemas. Lo que pasa es que a lo mejor estas aguas tienen alguna cosilla por ahí que hay que ir con cuidado. Muy bonito esta zona, muy bonita de momento, luego a lo mejor la termino odiando, pero... A ver, a ver, qué le pasa. ¿Qué ha visto? ¿Se está viendo a él o qué? Ah, ah, no le mola el agua. Vale. Tenemos un nuevo hándicap y es que aquí al amigo no le gusta el agua. No va a venir, ¿eh? Voy a ver... Si de alguna manera... Puedo hacer que venga. Por otro lado. A ver. Claro, al necesitarle, le necesito para poder ir hasta ahí. Ah, amigo, un tronco. Nuevamente, un juego en el que uno de los personajes no sabe nadar. Esto es el de Last of Us 2. Hola, Imui. Uy. Cuando Eli... El de Last of Us 1, perdona. Cuando Eli, que no sabía nadar. Mira, teníamos que llevar a todos lados nosotros. Bien. Ya está. Venga, va. Te lo perdonamos. ¿Por qué es tan mono? ¿No? Aquí. Venga, córtalo. Y subimos. Me da rabia que seguro que ya me he dejado algún coleccionable del juego. No había muchos, pero es raro que no hubiera en el episodio anterior. Creo que no descubrí ninguno. Seguro que alguno me he dejado por ahí. Pero bueno, es lo que hay. En todo caso, creo que luego, cuando terminas el juego, puedes jugar al juego por capítulos. Puedes tirar el capítulo lo que quieras. Pues es probable que vaya a por ello. Mira, qué música más chula. Vale. Ah, claro. Pero ¿y aquí cómo lo haré? Tendré que ayudarle yo para que llegue. Bien. Y ahora tú me ayudas a mí, ¿no? Venga. Venga. Vamos a hacer lo mismo. Se ha hinchado algo. Ah, estaba haciendo que suba el agua. O que se vaya. Venga. Venga. Ah, mira qué bien. ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Puntito? Vale, ahora le digo que vaya ahí. Que ya se quede ahí. Porque él sí que puede saltar hasta ahí. ¿Y yo qué hago ahora? Claro, pero el problema es cómo hago que suba el agua otra vez, ¿no? Va, va a hacer una cosa, ¿vale? a ver si funciona yo me voy así claro y ahora quito el agua vale, vale bien nos vamos ha dado muy chulo este vamos aquí muy cielo bien vale aquí creo que tenemos que tirar bien hay algo aquí y aquí hay algo si me tiro moriré si caigo aquí me lo he imaginado me faltarán algunos pero bueno todos los que pueda pillar bueno son yo creo que esta coleccionada además explica un poco todo lo que sucedió 7 de 10 que poquitos me sabe mal me hubiera gustado encontrar más y ahora por aquí podré abrir a mi amigo venga nos vamos bien vale pues hay algo aquí no precioso tío esta zona a ver a ver donde llegamos ha hecho un auto guardado ahora oh 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 no mola con cuidado ahí uff ya esto va a ser divertido yo creo yo creo que tengo que saltar desde arriba vale quédate aquí porque aquí hay agua y no va a venir o sea que que pasada de bonito esto yo no quedé de ir con ella es que no tendría que subir al otro lado bien uy he llegado por los pelos ahí vale bien y aquí lo que tengo que hacer es saltar yo creo perfecto uy espera vale entiendo que vamos a hacer bajar toda el agua porque si no si no el bicho no va a pasar no va a venir no va a jamás tío no va a jamás claro pero lo que más es que si está así como conseguir que venga voy a mirar por aquí a ver amigo vale entonces tengo que hacer que suba pero solo hasta la mitad ok aquí a ver si es suficiente a ver porque desde aquí no me servirán o eso así sí venga venga va mierda como subo ahora aquí la verdad es que ahora no puedo subir a ver lo pongo hasta ahí no puedo subir tío cago en todo ahora y ahora como lo hago ah vale ya podemos hacer que baje así ¿no? vale joder joder Venga Ya está No era difícil Me ha costado pillar El truquillo Bien Vale A ver Uy, se ha ido Se ha ido Se va Fíjate en el agua Bichos Que ha encontrado el amigo Uy, una nave Se ha hecho un descubrimiento místico Una reliquia del pasado Wow Bien Vale A ver que nos Dónde nos lleva esto Mira, mira Estamos dentro De la nave Supongo que aquí Descubriremos algo ya Un poco más de información O algo Encontraremos otra reliquia Tía Tiene forma Como de espada No Vale Hum Efecto. Ah, cuidado ahí, eh. Esto está electrificado. Mira, hay cadáveres, eh. ¡Hala! Gracias, amigo. Lo dejo encendido, ¿no? Me encanta cuando a veces, depende de dónde está, habla más flojo con el bichito. ¡Ay, bola! ¡Hostia, qué es esto! A mí es el símbolo ese, eh. ¡Qué guapo! Mira, fijaros que es como... Pues es un centro comercial esto, algo así. Mira, con escaleras mecánicas y todo. ¡Qué raro! Esto no será... Es como otra civilización, ¿no? Que estuvo antes aquí. Que se extinguió, supongo. A lo mejor es la humana. A ver... A veces que me cuesta hacer que caiga, que baje. Sí, sí. Parece como algún... Mira, un parque. Ahora ya voy entendiendo. Lo parece mucho más humano, ¿no? Todo esto. O sea, que esto era la tierra. Y... Ella está en un futuro, ¿no? Y a lo mejor, pues, la raza humana inicial se extinguió, ¿no? Estos son los vestigios, ¿no? A ver... Quiero aprender a bajar, tío. No, no, no. Puede ser que no sea. ¿Por qué no baja? Bueno, es muy raro para que baje. Bueno, nada. Me tiro. Oh, oh. Vale, tenemos que echar a buscarla. Ya verás, ya. Sí, es el problema. No la puedo llevar más allá. Claro, yo quiero echar a buscarlo. El problema es que si me tiro, ya no podré subir. Pues, qué bien. Ah, no. Ya verás. Claro, más fácil. Más fácil. Va a ser ella quien se quede aquí. Vale, vale. Genial. Ahora sí. Ah, me dio a mí también. Vale, la idea es buena, ¿eh? Vale, vale, ya está. También parece mucho Insight, ¿eh? El juego. O Limbo, ¿eh? Es un rollito muy... Vale. Ahí estamos. Aquí está ya el rey. Hola. Aquí está. qué cojones son estos ruidos qué mal esto mira a veces la tierra se tuvieron que ir imagina yo porque ya no sería habitable todos los humanos de la tierra a otro planeta similar entiendo que fuera similar al planeta tierra al nivel de habitabilidad qué bien ahora sí que se entiende creo que ha sido muy revelador el dato de este capítulo claro, fueron a buscar otro planeta habitable perfecto pues a lo mejor no sea que ahora este también se va a extinguir o algo y nos vengan a buscar también en realidad para buscar otro planeta habitable que no vaya a ser esta la historia tiene pinta a ver vale un momento antes de bajar hostia, me queda enganchado no, quería mirar si había algo más aquí no me mato vale vale que son estas luces que parpadean aquí una super turbina de la nave de la nave voy a probar que sucede pensaba que habría algo si, hemos electrocutado el agua genial bien quédate aquí amigo yo creo que esto es probable que a ver perfecto perfecto ya está genial fácil este sí que ha sido más sencillo es que aún me raía el puzzle del otro día que que es que era muy muy raro no sé no entendí seguro que tiene una explicación mucho más lógica pero que yo al menos no la supe ver y fue al final un poco cuestión de de probar así aleatoriamente un poco random todo y salió bueno al final se abrió y salió y salió y salió y salió y salió a ver aquí hay algo aquí hay una luz yo creo que aquí hay algo escondido pues no él se va ya ha visto algo no ha visto alguna cosa y se ha alargado ala que guay es como un teatro esto no ahí va ay qué pena es como si los robots no son malos realmente salvaron a la humanidad la están cuidando pero aquí en este que se estrelló este se estrelló pues pasó algo y los robots cuidaban de los humanos ¿no? sí, sí fijaros no son malos esto era como una guardería o tipo un parque una guardería para los pequeñajos o algo así bonito bonito me está gustando mucho porque realmente sin decir nada la historia se va comprendiendo muy bien ¡epa! 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 y androides y androides que guay ahora estoy también me doy cuenta que el punto de guardado cuando va guardando es el símbolo ese de la nave ¿no? que se oí que huyó venga va otra revelación más ¿sí? ¿sí? ¡Ahí va! ¡Ostras! Se han activado, tío. Se ha encontrado el brazalete. Tenemos ahora un brazalete, vale. Genial. Muy bien, pues vamos a seguir. Pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de Planeta Plana. Un gran día de muchas revelaciones. Estamos empezando a intuir cosas que están sucediendo. Y que quizá lo que parecía como un enemigo muy malo, a lo mejor no lo era tanto. Así que nada, vamos a seguir en el próximo episodio a ver si descubrimos más cosas en este fantástico juego Planeta Plana. Nos vemos muy pronto y adiós.